Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, Televisión Internacional por Cable. Baní cumple 250 años de su fundación, esa es una de las razones por la que se celebra esta Feria Regional del Libro Peravia 2014. Hermanas Mirabal será sede de la Feria Regional del Libro 2015, así se anunció en el acto de clausura de la décima Feria Regional del Libro Peravia 2014. En representación de Hermanas Mirabal habló el presidente del Consejo Regional de Desarrollo. Gracias por elegirnos y poder convocar a todo el Cibao, a todas las regiones norte y el país en el 2015 a esta gran fiesta de la cultura. Muchísimas gracias. El alcalde de Peravia se mostró optimista por Hermanas Mirabal. Yo sé que la provincia de Hermanas Mirabal va a ser una feria tan exitosa como la de Baní, por la traición de cultura de esa región, de esa provincia y dedicada a las Hermanas Mirabal. Miles de personas visitaron la feria y disfrutaron de este gran evento cultural. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, Televisión Internacional por Cable, HMTV presentó.